Una tarde gris de enero bajo un triste cielo me dejaste aquí con la mirada del suelo y tristes los ojos llorando por ti Algo hay que yo no vi y es que no puedo yo separarme así de ti tan lejos de tu amor te quiero Gua, 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 wonder Más Gua, 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 guay Y mucho más Pues yo te quiero Te quiero más que ayer Pequeña Runway Run, 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 runway Una tarde gris de enero bajo un triste cielo me dejaste aquí Con la mirada en el suelo y tristes los ojos llorando por ti Algo hay que yo no vi y es que no puedo yo separarme así de ti Tan lejos de tu amor te quiero Gua, 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 wonder Más Gua, 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 guay Y mucho más Pues yo te quiero Te quiero más que ayer Pequeña Runway Run, 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 runway Algo hay que yo no vi Separarme así de ti Estoy tan lejos de tu amor Yo te quiero solo a ti Te quiero Y mucho más Porque te quiero Te quiero más que ayer Pequeña Runaway Pequeña Runaway 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 Gracias por ver el video.